Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la Asignatura de Ciencias Naturales de noveno grado. Espero estén muy bien, tomando las medidas de seguridad e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándote en casa. En esta ocasión compartiremos el tema microorganismos útiles al hombre. Les invito que estén muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Les saluda la profesora Maríxel Isabel Cartagena, docente del área de Ciencias Naturales del Centro de Educación Básica Enrique Ayala de la aldea de San Lorenzo, municipio de Valladolid, departamento de Lempira. Expectativas de logro. Conocer las utilidades que tienen los microorganismos para el ser humano. Conteste las siguientes interrogantes. ¿Por qué se le llama microorganismos beneficiosos o útiles al hombre? Muy bien. Observamos las imágenes y contestamos. ¿Qué son las levaduras? ¿Cuál es la importancia que tiene la levadura en los alimentos? ¿Podemos obtener medicinas de los microorganismos? Muy bien. Microorganismos beneficiosos. Dada la gran cantidad de microorganismos existentes, muchos de ellos pueden ser útiles para el ser humano y otros perjudiciales. Dentro de los microorganismos beneficiosos, existen algunos que son útiles para mantener la salud de los seres humanos y otros son usados en la industria. Microorganismos. Microorganismos útiles al ser humano. Son aquellos que en el organismo de una persona previenen que microorganismos patógenos se reproduzcan, produciendo toxinas químicas para prevenir crecimiento microbiano. Entre los microorganismos beneficiosos para el ser humano están los probióticos. Probióticos. Son microorganismos vivos que, al ser administrados en cantidades adecuadas, confieren efectos benéficos en la salud del huésped. Funciones de los probióticos. Los probióticos tienen dos papeles. Mejoran nuestra situación nutricional, ayudándonos a digerir la comida y produciendo las vitaminas esenciales. Actúan en la prevención y tratamiento de desórdenes intestinales e infecciones en el organismo. Algunos ejemplos de microorganismos beneficiosos para la salud son microorganismos beneficiosos. La inmensa mayoría de los microorganismos son inocuos e incluso beneficiosos para el ser humano. Bacterias de la flora intestinal, microorganismos descomponedores que reciclan la materia en los ecosistemas, bacterias y levaduras fermentadoras utilizadas en la fabricación de vinagre, yogur, pan, etc. Veamos los microorganismos. Lactobacillus, acidophilus, el efecto beneficioso. Bacterias que habitan en los intestinos y en la vagina de los mamíferos producen ácido láctico, peróxido de hidrógeno y otros subproductos que crean un medio hostil para otros organismos indeseables. Podemos observar a la par la imagen vista de un microscopio. Tenemos Lactobacillus, casei, efectos beneficiosos, bacteria que mejora la digestión y la tolerancia a la leche. La variante GG ayuda a la recuperación de la diarrea en los niños. Igual tenemos la imagen de este microorganismo. Bifidobacterium, bifidum, efectos beneficiosos, bacterias saprófitas de la flora intestinal ayudan en la digestión, están asociadas con una menor incidencia de alergias y también previenen alguna forma de crecimiento de tumores. Observemos la imagen. Los siguientes microorganismos. Streptococcus, termophilus, efectos beneficiosos, se encuentran en productos fermentados lácticos, sobreviven en el estómago y generalmente se usa en la producción de yogur. Tenemos la imagen a la par. Siguiente microorganismos. Saccharomyces, boulardii, efectos beneficiosos, es una levadura que se utiliza para el tratamiento y la prevención de la diarrea, como la diarrea por rotavirus en los niños, la diarrea causada por el uso de antibióticos para el síndrome del cólum irritable, enfermedades inflamatorias del cólum. Los microorganismos constituyen una importante fuente de salud y de esta forma contribuyen a una mejor calidad de vida de la población mediante estilos de vida más saludable. Tarea. Comente con sus familiares sobre las funciones de los probióticos y de ejemplos de alimentos que contienen los mismos. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.